Ya en instantes, Vilmar Sanguinetti, primero en estadística de jockeys, por supuesto que está muy en puja, se dispone a montar para trabajar en los mil metros, pero con él tenemos algo que dialogar. Sanguinetti, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se siente usted, esto que ha sido siempre el reino de los señores, el reino de los jockeys, que tengan compañeras? Bueno, nosotros, yo por lo menos me siento muy bien, yo creo que no hay ningún inconveniente que una mujer pueda hacer el trabajo que hace un hombre. ¿Son parejos? Yo pienso que sí. ¿No ha roto un tanto las estructuras? ¿Ustedes no se sintieron incómodos en ningún momento? No, en absoluto. Yo por lo menos nunca me sentí incómodo, yo creo que puede hacer el mismo trabajo perfectamente y que puede correr con nosotros. ¿Y usted se imagina cómo van a gritar de las tribunas, por ejemplo, Marina, Marina sola? Bueno, sí. Porque aquí la tenemos a Marina practicando también en los mil. Exacto. Señor Bianchi es el que da todas las órdenes aquí en estos mil metros. ¿Cuáles son las órdenes que van para Marina? Marina... Su joven discípula de 17 años. Bueno, que vaya de galope a los mil seiscientos metros y trabaje seiscientos metros, una partida regular. Y ahí va Marina Lescano. ¿Por qué no? Una de las grandes promesas que se pueden revelar el día quince de diciembre. ¿Por dónde viene Marina? Bueno, viene llegando a los mil doscientos metros ahora. Este, debe decir que va a ser hasta los mil. Ahí quedan ciento cincuenta metros. Y te viene finalizando. Ahí la hace finalizar, ahí pone a correr, ¿eh? Ahí va a llegar. Ahí levanta. Ahí llegó. Ahora va a pasar por acá enfrente nuestro. Parando. Y pará por acá enfrente, ¿eh? Muy bien acomodada la chica. Y el que nos estaba dando todas estas explicaciones es nada más y nada menos que Schafardini. ¿Cuántos años de jockey? ¿Por qué el retiro? ¿Y por qué el regreso? Bueno, este, veintidós años de jockey. Y el retiro mío se debió a que estaba muy agotado. Porque fueron veintidós años cuidándome. Y estaba muy agotado, sinceramente. Entonces me hacía falta un paro. Acá las alumnas de la escuela de jockey aprendizek. En donde, si Dios quiere, el día 15 del mes en curso, harán su debut en el hipódromo de Palermo. En una carrera de mil metros. Con yeguas de cuatro y cinco años, perdedoras. Señor Bonano, ¿quién instruye a todas estas jóvenes en este momento? En este momento, acá tenemos dos señores. Uno de ellos es Juan Araya. Que está reemplazándolo al señor director, el señor Willier. Quién tiene a su cargo en este momento la escuela. Bien. ¿Cuál es la edad necesaria para ingresar en este curso? Bueno, la edad, este, oscila entre los quince y los veintidós años. ¿Cómo se te ocurrió ingresar a la escuela de choquetas? Bueno, yo practicaba salto en el clólemán de equitación. Y, este, bueno, se me ocurrió que el salto no era lo que yo quería. Bien, entonces, este, trate de hablar con la gente de primero de la escuela y después de la comisión de carreras. Y, este, para ver si era factible. Y ahora debutamos el quince, ¿no es cierto? Señor Marcos, ¿usted qué me puede decir de estas hermosas pupilas que tiene? Que va a ejercer una profesión un poco difícil, pero tiene mucho entusiasmo. A la hora de la verdad, don Marcos. ¿No es cierto que no hay diferencia entre hombres y mujeres cuando faltan cincuenta metros? Ah, no, no, no. En el momento de fin de una carrera, se olvida la mujer, si es mujer, si el hombre es hombre. No hay ningún problema. Bien, muchísimas gracias. Y así, con estas imágenes, de estas futuras promesas, dejamos el picadero de la escuela de choquetas del hipódromo de San Isidro. Uno de los más importantes, por supuesto, en el mundo para este tipo de estudios. Y así, con estas imágenes, de estas imágenes, de estas imágenes, Y así, con estas imágenes, de 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 estas